Hay promesas incumplidas con respecto al desarrollo potencia energético venezolano. Muchas veces en la calle nos preguntan, mira, ¿hasta dónde vamos a llegar? Juan, ¿y hasta dónde vamos a llegar? Bueno, yo no sé ustedes, pero yo creo que hasta aquí. Yo no sé a los venezolanos, pero cuando vemos que en la ciudad capital se fue la luz en 90% de la ciudad, es como escuchar un crack, es que tocaba un fondo. Es que tocamos, que colapsaron al país. Es cuando el país de las reservas petroleras más grande.